Según Lidio Cadet, el gobierno ha hecho justicia con todos los casos de corrupción. El director general de Ética e Integridad Gubernamental, Dijéib, Lidio Cadet, admitió ayer jueves que en los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana PLD ha habido denuncias de actos de corrupción, pero afirmó que algunos involucrados han sido cancelados por el presidente Danilo Medina y enviados al Ministerio Público para fines judiciales. Se ha tenido lo que nunca antes se había hecho, porque nunca ningún gobierno, yo no recuerdo, había cancelado un conjunto de miembros del Comité Central. Eso nunca se había hecho, dijo el secretario general del PLD sobre el gobierno de Medina. Por los alegados sobornos que la constructora Odebrecht habría pagado para ser favorecida con proyectos de infraestructura del gobierno, sostuvo que todos los mencionados por los ejecutivos de esa compañía y en el informe de Estados Unidos, fueron sometidos a la justicia por el procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez. También señaló los despidos hechos por Medina tras las denuncias de las ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, CEA, la transferencia de terrenos del barrio Los Tres Brazos por el director general de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, y del director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, Manuel Rivas, cancelados por el escándalo generado tras el asesinato del abogado Juniol Ramírez. Sobre Diandino Peña, exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, dijo que el presidente Danilo Medina lo destituyó y fue enviado al Ministerio Público para fines de investigación. Aseveró que bajo su dirección en la DGIC se han realizado investigaciones sobre muchas denuncias de corrupción y falta de ética de funcionarios del Estado, y si se ha encontrado méritos administrativos que impliquen acciones penales, se ha recomendado su sometimiento a la justicia. Cadet descartó que el PLD como partido influya en las decisiones judiciales y recordó que en los últimos años los jueces y fiscales son formados en las escuelas de la magistratura y del Ministerio Público. Orígenes, autoevaluación y retos del PLD. Entrevistado en el programa En la Mira, de Fidelity 94.1 FM, por la periodista Edith Febles y el comunicador José Enrique Trinidad como invitado, Lidio Cadet recordó que el PLD surgió como un partido moralista, cuyo objetivo era crear conciencia social al pueblo dominicano, basado en la ética en el ejercicio de la función pública para servir al país. Expuso que el problema de la corrupción y la política es material, de educación en valores, la cual consideró que, si no se adquiere en la casa, en la escuela o a través de los medios de comunicación, se cae en situaciones de moralidad cuando se ejerce una función pública. Opinó que el PLD tiene grandes retos en lo adelante, por entender que los principios que le dieron origen pesan mucho, y es necesario que a lo interno sus dirigentes se hagan una introspección y determinen lo que hay que cambiar para volver a esos orígenes. Sentenció que, de no hacerlo, puede a llegar un momento en que se quede aislado o se tengan contradicciones tan fuertes que conlleve a la división y al rechazo popular. Cadet estimó que el comité político, que tiene la conducción del PLD, debe plantearse esos retos y dirimir las contradicciones a lo interno y hacer respetar el centralismo democrático, al que se le ha ido dando de lado. Respecto a las plantas de Punta Catalina, descartó que se haya cometido sobornos o corrupción, y aseguró que en el proyecto ha habido transparencia, al recordar que, ante las denuncias, el presidente Danilo Medina formó una comisión, integrada incluso por opositores radicales al gobierno, que en su informe determinó que no hubo irregularidades ni hubo sobrevaluación.